Miren, su actuación es una misión tisiyana, que si no un rayo la se las va a desintegrar y todo. ¿Y eso qué sentido tiene? Yo qué sé, tú dale. ¿Qué onda perro? ¿Y eso soy yo? Esto yo te digo. Si sí ya nos habrá peligro. Si no hay apoyo. Si es bien, si va a desintegrar. Comparte que ayudo a tu amor. Si no hay un salt de la flor o la... ¿Somos TZG? Eh, ¿pero si le gustó? Nah, se la paso a Ice One. Las reñas me corté, adivina qué más. No queremos saberlo, maná. De seguro es flexible. Aquí llegó el centro, que no es tan sapo. Tú no eres el asco. Me doy el panelito, salir se prefiere en otras. Hoy ando de DJ de radio en bandanas. Y las prestaciones, porque todo nos cancelan. No se enteró de ese chiste, ahora es la web. ¿Qué necesito el grupo en donde se lo cantona? Lo siento, yo no vuelvo. Me quedo acá con mi novia. Yo no sé cómo estaré, te dirás a ver todos. No sé, no voy a ver conmé. Go for the come back. Mierda, mene, se pasó con nosotras. Compró vos dos, no mames. Apenas te dan cuenta de eso. Primero nos juntan, y después les vale una vez. En la te digo, escucha. Venga la mierda. Completito pa' ya. Venga la mierda. Ahora ya no dirán que se relleno, te haces hallaca. ¿Los vienen a cantar? ¿Dejamos robar? ¿Qué se pone en cámara? Ábrete, Beto, voy yo. Mira el visualón. Y atrás aquí vuelvo, perdón. Año, sigo a la reina. Y vengo más con la mano. Si puedes, tu nariz todo de ti, ya bien cambiada. Te lo estás pasando, eres mejor para rezar. Callarte, mago, eres albín, un chanel. Me pusieron ese fleco, así como el de mi pota. Tu ángel de la guardia soy, ven a rezar, besante un beat. Están súper chingones, los cospes de religión. Mira, cho, cho, la vida, güey. O con el álbum. Mira, la Mnet se pasó con nosotras, no probó dos. No mamen, apenas se dan cuenta de eso. Primero no juntan, y después no es para la madre. Mnet, te digo, escucha. Mira, mamá, ¿qué hago con las cortinas? No para nuestras banderas, va a protestar. Suéltense el pelo, acabemos con esto. Todas vamos ya armadas, con tres descanso y oye. Pues pongan esta. Mi Mnet, la Mnet, se pasó con nosotras. Compró botón, no mamen. Apenas se dan cuenta de eso. Primero no juntan, y después te salen atrás. Mnet, te digo, escucha. Bese a la mierda. Bese a la mierda.